El primer relator de esta primera mesa temática es el señor Fernando Betancourt, asesor de la Secretaría de Planeación de Manizales. Él nos contará las propuestas que hubo tanto a nivel presencial como a nivel digital. La mesa de trabajo como tal sacó cuatro conclusiones principales y una quinta que la leeremos al final que es para la mesa de usuarios. El proceso de inclusión digital rompe las barreras de la distancia y logra que todos seamos escuchados. Ayer 951 personas a través de Twitter siguieron esta mesa de trabajo, superó con grandes expectativas la capacidad del auditorio donde estábamos y solo con tecnología fue posible esto. Dentro de los temas que se trataron, rescato cuatro puntos. El primero, señor presidente, se requiere dentro del programa de Vive Digital adicionar el componente de acceso efectivo a personas con discapacidad. No solamente en rampas o en espacios para que puedan girar sillas o cualquier tipo de otro elemento, sino que tengan los componentes electrónicos, mouse, visores o cualquier otro tipo de elemento que permita que personas con discapacidad accedan al servicio. Ese elemento debe estar ahí. El segundo, construir sobre lo construido, señor presidente. El señor alcalde ahorita mencionaba que Manizales tiene una experiencia de 10 años en el proceso de los telecentros. El récord es que nosotros tenemos en los telecentros de Manizales aproximadamente 300.000 visitantes durante el año y se gradúan al año con ciertas destrezas digitales 3.000 personas por año. La invitación es, pues, señor presidente, para que las lecturas de lo local sean tenidas en cuenta en estos procesos y al igual que el ministro de Comercio es padrino nuestro, nosotros podamos compartir con otros la experiencia que ya tenemos y podamos enriquecer el proceso. El siguiente punto, doctor. La interconexión de fibra óptica es importante, pero no es suficiente. Se requiere la implementación de obras complementarias para que la distribución efectiva del servicio en las zonas beneficiadas, en especial en escuelas y en áreas de reunión de la comunidad, puedan garantizar el impacto que se requiere. Si no proveemos de recursos adicionales para dotar a las escuelas de sus redes locales o de esas interconexiones, será imposible que esto surja o obtengamos el impacto que estamos necesitando. Hay que ampliar el espectro de este alcance de obra. Como cuarto punto, que se concluyó, es vital el compromiso de las autoridades locales para adelantar con celeridad el proceso y permitir la puesta en marcha del servicio sin ir en detrimento del bienestar de los ciudadanos. El proyecto de interconexión genera un hito para toda la nueva comunidad digital, el antes y el después de la interconexión. Sin esa fibra óptica o sin esas conexiones no es posible cambiar este país. El quinto punto que se sacó, que es para la mesa de usuarios, es el siguiente. Se solicita al gobierno nacional y al ministerio de las TIC considerar la gratuidad del servicio de acceso al servicio de internet para los estratos 1 y 2, dentro de los cascos urbanos y en el perímetro rural. No podemos poner a la gente a escoger entre comer y pagar una hora de internet. Gracias. Muchísimas gracias, señor relator. Y tenemos también en este acuerdo para la prosperidad, participación en directo vía satélite. Y saludamos entonces al señor David Mosquera, docente investigador de la Universidad Tecnológica de Quibdó. Saludos, señor presidente. Doctor Juan Manuel Santo y ministro de las TIC, doctor Diego Molano. Soy David Emilio Mosquera Valencia, docente investigador de la Universidad Tecnológica del Chocó. Mi pregunta dirigida a nuestro ministro está orientada en el sentido de encontrar una respuesta en torno a la situación de escasez de conectividad que tenemos al interior de nuestro departamento y cómo pudiéramos llegar con mejor infraestructura, como por ejemplo, fibra óptica en nuestros diferentes municipios para acceder a las tecnologías y servicios de comunicaciones que realmente se requieren hoy en día en nuestro territorio para volverlo más competitivo. Bien, pues muchísimas gracias al señor David Mosquera, que nos acompaña desde Quibdó. Y para dar respuesta a las inquietudes que se presentaron en esta mesa, nos acompaña Jonathan Malagón, gerente del programa Compartel. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Voy a empezar por la inquietud particular del profesor Mosquera, que desde Quibdó nos pregunta qué podemos hacer para que, aparte de las cabeceras municipales, exista acceso a internet en todo el departamento. Y es esta la oportunidad para contar una muy buena noticia, y es que desde el Ministerio TIC, presidente, estamos estructurando un proyecto para que el 100% de los centros poblados que tengan más de 100 habitantes cuenten con cuanto menos un acceso comunitario a internet. Y esto es muy bueno porque es el proyecto que continúa la labor del Proyecto Nacional de Fibra Óptica. Una vez lleguemos a 1.078 municipios y todos ellos estén conectados a esa gran autopista de las comunicaciones que hacía mención el ministro, es necesario llegar a esas otras entidades de gobierno que están por debajo en el ordenamiento nacional del municipio. Allí nos quedan, presidente, corregimientos, nos quedan inspecciones de policía, veredas, y a todos esos centros poblados con más de 100 habitantes vamos a llegar con un punto de acceso comunitario. Ese proyecto lo vamos a estructurar en el primer semestre de este año y estará adjudicado en el segundo semestre del 2012. Respecto a los puntos de la mesa que ponía de manifiesto Fernando Betancourt, el primero de ellos es acerca del acceso en los puntos biodigital para la población discapacitada. Pueden tener la plena certeza que en el manual de diseño de los puntos biodigital están contempladas toda la normatividad en los estándares internacionales de este caso para que la población discapacitada pueda acceder en las mejores condiciones a estos puntos biodigital. Los puntos biodigital son la evolución del tecnocentro. Los puntos biodigital es un espacio donde no solamente hay acceso a internet, sino que también hay capacitación, formación, estrategias de alfabetización digital, la oferta institucional del Estado a manos del ciudadano a través de los programas de gobierno en línea. Y tengan la plena certeza que se va a poder acceder a estos puntos biodigital, va a poder hacer toda la población colombiana y naturalmente incluyendo los discapacitados. Construiremos 250 de esos puntos biodigital durante el 2012, la semana entrante adjudicaremos presidente los primeros 50, en el curso del año tendremos 200 más y de aquí al 2014 construiremos 800 puntos biodigital a lo largo de la geografía nacional. De otra parte, usted nos preguntaba sobre proyectos complementarios al de fibra. En ese sentido es muy importante hacer claridad y siguiendo el punto que el presidente decía de comprometer justo lo que podemos cumplir y hablar de manera muy transparente, el Estado ya hizo la labor con el Proyecto Nacional de Fibra Óptica y proyectos de última milla queremos que lo desarrolle el sector privado. A través de la Alianza Público-Privada ya tenemos esa gran columna vertebral, que es el backbone de fibra óptica y el complemento lo debe hacer el sector privado, esa última milla. No obstante, existen otros proyectos complementarios que está adelantando el Ministerio y que seguramente serán definidos en las otras mesas como los proyectos de subsidios. El año pasado entregamos 115 mil subsidios de banda ancha para estratos 1 y 2. Esos subsidios apalancan la demanda que hacen económicamente viable los proyectos del sector privado, los proyectos de última milla. La otra inquietud que usted planteaba era la referente a, era la referente a, preguntaba por población discapacitada, preguntaba por proyectos de última milla, y adicionalmente tiene un punto muy importante usted y es la utilización de las experiencias regionales como insumo para la estructuración de los proyectos de Compartel. En ese sentido, quiero comentarle que este programa se caracteriza por construir proyectos desde la región hacia el centro. No son imposiciones del Gobierno Nacional Central, son proyectos que se construyen desde la región. Y para garantizar que esa comunicación exista, vamos a diseñar un portal de información donde, utilizando las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, todos los gobiernos subnacionales puedan presentar iniciativas y complementos durante la fase de estructuración de los proyectos de Compartel. Pero no solamente queremos tener input de ustedes y comunicaciones durante la estructuración, también queremos ser más expeditos con el seguimiento. Por lo tanto, este año estaremos lanzando un sistema de información que permita que no solamente los gobiernos subnacionales puedan acceder a ella, sino también nuestros usuarios finales. Que los usuarios finales puedan tener en tiempo real información oportuna sobre los niveles de servicio de los programas que despliega el Ministerio a través de Compartel. Creo que con esto quedan cubiertas las respuestas a las inquietudes planteadas en la mesa y la inquietud que recibimos virtualmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y a continuación, le damos la palabra a la doctora María Carolina Hoyos, viceministra de TICS, quien nos hablará sobre la participación en redes sociales en este Acuerdo para la Prosperidad. Muchas gracias, Andrea. La participación ha sido muy buena. Primero, habilitamos una plataforma, como decía el señor presidente, una semana antes de este Acuerdo para la Prosperidad. hemos tenido más de 4.500 personas que han ingresado a la plataforma dando opiniones, participando con preguntas y con soluciones. Hemos tenido más de 800 inscritos durante estos días y más de 4.200 trinos y menciones. En este momento está participando en el Twitter Sáenz Faraón, adicionalmente Carlos Ángel F. Y tengo la primera pregunta de infraestructura que quisiera hacerse al señor ministro Diego Molano. Es enviada por arroba Camilo Jiménez. Y dice, ¿cómo hará Compartel para llevar conectividad a los colombianos que no viven en cabeceras municipales? Ministro. Bueno, la fibra óptica está llegando a las cabeceras municipales y a través de esa fibra óptica estamos llevando la banda ancha a los negocios, a las casas, a las escuelas, que es muy importante. El operador de fibra óptica más tiene unas obligaciones de llegar al menos a 2.000 escuelas conectadas con banda ancha. Hay dos tareas pendientes después de la conexión de fibra. Uno. ¿Qué pasa con esos municipios que son muy pocos a los que no va a llegar la fibra? Para eso tenemos un plan con Compartel de llevar con otras tecnologías, con microondas y con satélite. Estamos estructurando el proyecto para llegar a esos municipios también con otro tipo de tecnología y conectarlos. Y en la parte rural tenemos un objetivo muy ambicioso y es llegar al 100% de los centros poblados rurales de más de 100 habitantes. Hoy en día estamos cubriendo así como el 63% de esos centros poblados rurales, tenemos que llegar al 100%. Y eso llega con una combinación de tecnologías, los más alejados a través de soluciones satelitales. Y aquí sucede una cosa. Hoy en día lo hacemos a través del programa Compartel. Pero el modelo de ese programa Compartel lo diseñamos en 1998. Ya está totalmente obsoleto. Y por eso estamos diseñando un nuevo modelo. Un nuevo modelo en donde queremos también incentivar la participación privada. Y en este año estaremos justamente pidiendo la participación de la industria para que nos dé realimentación sobre cuál es el modelo ideal para llegar a todos los centros poblados de más de 100 habitantes con al menos un punto de internet. Y ahí también van a estar las escuelas, sobre todo las escuelas rurales. Y esperamos que durante este año ya tengamos ese modelo implementado con también una licitación internacional que haremos. Muy bien. Recuerden a todos los que quieran participar, tenemos un hashtag habilitado que es numeral app vive digital para que podamos seguir recibiendo las preguntas de ustedes. Muchas gracias, señora viceministra. Continuamos entonces con la mesa número dos, vive digital servicios. Veamos de qué se trató. La telefonía básica fija y celular, internet fijo y móvil, los mensajes de texto, la televisión pública abierta y la nueva televisión digital terrestre, entre otros, son parte del segundo componente del ecosistema digital. Los servicios. Actualmente, Colombia es el país de América Latina que vende los computadores más baratos. Este resultado se debe a varias medidas adoptadas por este gobierno. La exención del 5% del arancel en computadores y partes. La eliminación del IVA en el servicio de internet de banda ancha para los estratos 1 y 2. Se reformó el esquema de subsidios y contribuciones de los servicios de tecnología para eliminar barreras de acceso a las TIC. Se expidieron dos reformas legislativas para una nueva televisión, convergente y de calidad. De esta forma, Colombia pasó de tener 14 computadores por cada 100 habitantes a cerca de 20 computadores por cada 100. Y más de 11,800 sedes educativas públicas, casas de la cultura y bibliotecas oficiales modernizaron sus computadores. Bien, y el primer relator de esta mesa es el señor Norberto Aristizábal, profesor en proyectos especiales y asesor de la Alcaldía de Maizales. Un segundo, es que quiero, tengo una duda sobre la última mesa, ministro. En las recomendaciones estaba que se diera gratis el servicio de internet a estratos 1 y 2, pero al mismo tiempo dicen que la última milla es sector privado. ¿Qué incentivo va a tener el sector privado para conectar estratos 1 y 2, que es el que más nos interesa? Ahí quiero que me explique si no hay una contradicción o cómo sería ese incentivo. Bueno, presidente, aquí hay varios incentivos. Uno, pues el hecho de que llegue la fibra óptica a un municipio ya hace que uno de los principales cuellos de botella para que el negocio sea rentable se rompa. Pero tenemos que incentivar a que haya más inversión en esos estratos bajos en banda ancha. Estamos haciendo varias cosas. Uno, siempre que damos una licencia de espectro, de celular, y ahora con las licencias de cuarta generación, una de las obligaciones que tienen las compañías que invierten en esto es mejorar esa conectividad. Por ejemplo, el que se ganó la fibra óptica tiene que conectar a 2.000 escuelas con banda ancha. Cuando asignamos las licencias de espectro para la tercera generación, también tienen esa obligación de conectar a las escuelas. Segundo, generamos un esquema de subsidios para estratos bajos para incentivarlos. Aquí lo que le decimos a los operadores es, les fijamos unas metas de crecimiento en estratos bajos. Si duplican el número de usuarios en estratos bajos, tendrán hasta 300.000 pesos de subsidios por cada nuevo usuario. Pero si solo crecen el 20%, cero. Y entre el 20% y el 100% de crecimiento les va a proporcionar. Por lo tanto, tienen un incentivo a invertir fuertemente. Tercero, este año haremos la subasta de unas frecuencias que son muy importantes, que son las de cuarta generación. Y la propuesta que hemos hecho es que sea por subasta, que es totalmente transparente. Pero, presidente, parte del dinero de esa subasta, los operadores lo van a poder ejecutar ellos mismos. Por cada usuario, en unas metas que les ponemos, por cada usuario, en estratos bajos que tenga, pueda tener 300.000 pesos además de subsidio por ese usuario. Por lo tanto, hay un incentivo para que vaya creciendo ese mercado y esa inversión del sector privado en esos estratos bajos. Una cosa que hemos visto, presidente, es el éxito del modelo de la telefonía celular. Con la telefonía celular llegamos a todas las regiones del país y a todos los estratos socioeconómicos. Aquí lo que hacemos es copiar ese modelo de telefonía celular al Internet. Creemos que a través de soluciones inalámbricas y soluciones de prepago va a haber un gran crecimiento de usuarios en los estratos bajos. Bien, escuchemos entonces al señor Norberto Aristizaba, el relator de la mesa número 2, y quien nos contará cuáles fueron las propuestas que surgieron en esta mesa, tanto a nivel presencial como a nivel de participación virtual. Muy buenas tardes para todos. Sí, tuvimos una gran participación de 800 usuarios externos por la red Twitter y 80 aquí en el recinto del pensamiento. Fue una mesa muy técnica, hubo docentes, gente representando a los proveedores de computadores y la comunidad en general y el gobierno. Ahí la conclusión es llevar a los planes de desarrollo el fomento de las tecnologías de la información. Cuando un país tiene sistemas de información, llevamos a una sociedad hacia el conocimiento. Y cuando llevamos a una comunidad hacia el conocimiento, nos llevamos a tener un buen discernimiento. Eso hace que la brecha digital se rompa y podamos tener un país con más equidad. Ya lo digo, señor presidente, Colombia debe salir de ese puesto deshonroso de inequidad. Y yo creo que esta es una de las herramientas fuertes para romper el acceso. La educación, con los contenidos digitales, con Colombia Aprende, que tiene más de 3.800 aplicaciones, es una herramienta. El SENA, cursos virtuales para personas que no pueden llegar a las cabeceras. Ahí tenemos unos incentivos grandiosos para que lo virtual sea un tema de validación para las competencias educativas. Dentro de la brecha digital, la apuesta es el acceso de todas las personas a bajo costo. O sea, hoy tenemos un país que necesita una conectividad de banda ancha. Ya vimos la apuesta en fibra óptica. Pero más que todo, Wi-Fi, público. Necesitamos acceso. La telefonía móvil tiene unas posibilidades de nosotros hacer en Colombia teléfonos, como decía el alcalde, teléfonos a la medida. Los ministerios o el ministerio las tiene que configurar equipos por cada nivel. Lo comentábamos en la mesa. Para la primera infancia, para la primaria, para la secundaria, se pueden necesitar unos equipos de unas especificaciones no tan costosas y luego para la educación superior. Otra parte importante es los terminales. Necesitamos tener unos terminales de bajo costo, computadores, teléfonos celulares, y ahí hablábamos de la responsabilidad social. Podemos tener compras de gran escala si hacemos estos proyectos de regalías con estos programas y mirábamos un ejemplo de computadores de 1.600.000 a 600.000 cuando se compran en gran escala. Y lo último es la formación. La formación y el acceso para todas las personas. Empezando por los maestros. La comunidad pide que los maestros sean los primeros beneficiados de un computador que se les ayude a la compra. Ahí, ¿qué tenemos? Los maestros nos ayudan a formar los padres de familia. Los padres de familia son los primeros ciudadanos digitales. Ellos necesitan saber los hijos cómo manejan el Facebook, el Twitter. Mire, es increíble, pero el alcalde de Manizales facilitó en toda la administración pública que se empleen las redes sociales. Eso es importante, es un sistema de comunicación con el autocontrol y la responsabilidad. Pero hoy, inclusive, todos debemos estar conectados. Lo mismo que los centros de las comunidades, los telecentros, los casas de la cultura, todos los centros comunitarios deben tener acciones a eso. O sea que una reflexión es, debemos romper la brecha digital para una mayor prosperidad. Y yo hago una reflexión última. Nosotros que trabajamos en proyectos, yo creo que el gobierno ha de facilitarnos que los proyectos los hagamos vía Skype, vía digital, que nosotros enviemos el proyecto, nos lo devuelvan vía Internet. Yo creo que perdemos mucho tiempo en eso. Y otro, una parte que hago una reflexión, los teléfonos nuestros en Colombia todavía no manejamos la parte digital, las letras. En otros países, un 800X, eso es una tecnología que ya está inventada y podría facilitar también muchos negocios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor relator. Y precisamente saludamos vía Skype desde Tame, en Arauca, la señora Nayibe Rangel. Señor presidente, señor ministro, ¿cómo están? Mi nombre es Nayibe Rangel. Soy docente del municipio de Tame, departamento de Arauca. Somos conocedores del programa Computadores para Educar. Y queremos saber qué más se está haciendo para la masificación de los computadores en nuestras aulas de clase. Nuestros estudiantes están necesitando computadores. La tecnología actual y el Internet hacen que los estudiantes requieran de mayores equipos en nuestras aulas de clase. Por su gentileza, muchas gracias. Muchísimas gracias a la señora Nayibe Rangel, docente que se comunica con nosotros vía Skype a este Acuerdo para la Prosperidad. Las respuestas de esta mesa están a cargo de la señora Marta Patricia Castellanos, directora de Computadores para Educar. Muy buenas tardes, señor presidente. Muchísimas gracias por permitirnos tener estas discusiones en estas mesas de trabajo que se dieron en el día de ayer. Son tres conclusiones, como las mencionó el relator. La primera de ellas es cómo podemos lograr la reducción de las brechas sociales y regionales en cada uno de los departamentos del país. Al respecto, quiero resaltar lo que el señor ministro había comentado anteriormente, y es que tenemos el proyecto de Nativos Digitales, con el cual el Ministerio TIC se compromete a gestionar un modelo que es ejemplo de eficiencia, gracias a la unión de los mejores esfuerzos, tanto de la región como del gobierno nacional. ¿Aquí qué se está buscando? Se va a llevar internet, computadores y formación a los maestros en las escuelas públicas, gracias a la unión de los recursos de regalías y a la contrapartida del Ministerio TIC, a través de computadores para educar y de compartir. De tal manera, lo que nosotros estamos buscando, como ya lo mencionó el señor ministro, es gestionar estos proyectos lo antes posible. De tal manera, vamos a estar acompañando a todos los departamentos y a todas las regiones para que logren incorporar este proyecto dentro de los planes regionales de desarrollo y dentro del sistema general de regalías. Por otro lado, como lo mencionaba el ministro, ya tenemos tres regiones que han priorizado este proyecto, así es que la invitación, señor presidente, es que todas las regiones lo incorporen cuanto antes, porque este proyecto genera réditos inmediatos para la comunidad e impactos importantes sobre la calidad de la educación. Con respecto a que se capaciten a los padres de familia en el uso básico de las TIC, el Ministerio de TIC se compromete que a partir de este año, computadores para educar en su estrategia de formación incluya a los padres de familia. Y como tercer punto y compromiso dentro de la mesa, fue que se lograra contar con acceso por parte de los profesores a los computadores. De tal manera, el Ministerio TIC va a gestionar, a partir del momento, con las entidades de microcrédito, el Fondo Nacional del Ahorro y las cajas de compensación, para que ellos diseñen una línea muy especial de crédito, para que los profesores accedan al uso de los computadores. Estas son las principales conclusiones y compromisos que se adquieren de parte del Ministerio TIC, señor presidente. Con respecto a la pregunta de la profe Nayibe de Tame Arauca, pues queremos resaltar que desde el año pasado el Ministerio TIC, a través de computadores para educar, ha desarrollado el modelo de aula móvil. Es un modelo en el cual, presidente, usted lo conoció en diciembre, en la sede de Marco Fidel Suárez en Barranquilla, en el cual estamos llevando computadores portátiles con un carrito. Entonces, presidente, esto nos ha permitido que la tecnología vaya a los niños, que vaya la tecnología a los salones de clases, y que no sea la tecnología la que tenga que estar estática en un salón aparte de computadores. Este proyecto nos ha permitido masificar y, como decía el señor ministro, ya hemos logrado entregar más de 110 mil computadores desde su gobierno, señor presidente. Por otro lado, este año tenemos una estrategia muy interesante a través de nativos digitales de comprar computadores a gran escala, y por eso estamos invitando a las regiones para que se beneficien de esos costos que vamos a tener bastante económicos para la adquisición de estos computadores. Así es que, muchísimas gracias a los participantes de la mesa y mil gracias por la oportunidad de presentarles las conclusiones. A usted, muchísimas gracias. Le damos la palabra entonces a la señora viceministra, doctora María Carolina Hoyos Turba. Bueno, continuamos con la participación en redes sociales. Dos días seguidos fuimos trending topics con dos hashtags, el hashtag numeral APP servicios y adicionalmente numeral TIC. En este momento tenemos participación de muchos, de arroba alejandro, tot, y tenemos una pregunta relacionada con la mesa de servicios que veíamos ahora las conclusiones, que es de arroba mono al van. Y pregunta, ¿qué plazo tienen las regiones para vincularse con el proyecto de nativos digitales, ministro? Bueno, la vinculación en el proyecto de nativos digitales, pues es prioritario y está dentro de todo el cronograma de los proyectos de regalías. Como les decía anteriormente, este proyecto ya lo tenemos estructurado, está en fase 3 y realmente para incorporarse solo tienen que darle la prioridad regional. Para hacerlo, esta semana estaremos con todos los gobernadores y esperamos que no solo sea un proyecto priorizado en las tres regiones que ya están, sino en todas las siete regiones del país y que todos los gobernadores le den prioridad en llevar internet, computadores a las escuelas y capacitación para los profesores. Gracias, ministro. Continuamos entonces con la tercera mesa. Vive digital, contenidos y aplicaciones. No es suficiente con que los ciudadanos y empresas cuenten computadores con acceso a internet. Se necesita que accedan a contenidos y aplicaciones. Por eso, hoy el país cuenta con 178 nuevos servicios en línea, para un total de 701 trámites que los usuarios pueden realizar a través de medios electrónicos. Gracias a este esfuerzo, Colombia ocupa la posición 9 a nivel mundial en la oferta de servicios en línea del gobierno. Y para aumentar la participación de los colombianos en la industria TIC, se creó una política de contenidos digitales que generará nuevas oportunidades de trabajo a creativos, ingenieros y un amplio grupo de profesionales de la industria TIC. Además, se crearon alrededor de 10.000 nuevos empleos en la industria del BPO. Estas iniciativas de Vive Digital, que hoy son realidad, produjeron un importante incremento económico del sector TIC, superando en casi dos puntos porcentuales al resto de la economía colombiana. Vive Digital, tecnología en la vida de cada colombiano. Bien, y en esta tercera mesa de trabajo, el relator es la señora Marisol Carantón, directora ejecutiva de Parque Soft Manizales. Señor presidente, bienvenido a Manizales. La mesa de aplicaciones fue una mesa que tuvo una alta participación. Estuvieron 188 personas de inicio a fin, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que terminamos la mesa. Eso muestra el compromiso de la industria TIC con todas las aplicaciones. Además, tuvimos participantes de cuatro clústeres de software del país y seis parques soft, que venían desde Caquetá, Pasto y desde diferentes regiones del país. Esta mesa es una mesa muy crítica porque trabaja todos los temas importantes de la industria TIC. Hay dos temas muy importantes. El primero es que todos los actores de la industria coincidimos en que hay un déficit de muy sentido de talento humano, pero de talento humano formado bajo las necesidades de la industria. Existen muchísimos casos en los que la industria está lista para contratar y sencillamente no encontramos el personal. En el caso de Manizales, tenemos en este momento 180 puestos nuevos de trabajo que se pueden crear con la industria que tenemos nosotros y no se encuentra talento humano calificado para que la industria la pueda absorber. Y es talento humano que es muy bien calificado y muy bien remunerado. Entonces, necesitamos fortalecer toda la estrategia de formación del talento humano. Otra necesidad supremamente crítica, señor presidente, es que el sector requiere incentivos y apoyo del gobierno para contar con más y mejores empresas del sector. Por ejemplo, necesitamos apoyo en cuatro campos específicos. El primero, construir unos criterios de especialización del sector. Para nosotros es clave, supongamos para el eje cafetero, es fundamental. A Colombia, ¿por qué la están reconociendo a través de la industria TI en el mundo? Y para nosotros como eje cafetero es claro empezar esa especialización a nivel tecnológico, esos nuevos emprendimientos hacia dónde van a llegar y en qué se van a crear. El segundo, el acompañamiento con capital semilla para el fortalecimiento de las empresas y cómo preparar a esos nuevos emprendedores para que tengan nuevos recursos de capital de inversión y capital de riesgo. Tercero, el fomento y promoción de un modelo de certificación de calidad para las empresas desarrolladoras de software. Resulta que es que aquí no estamos compitiendo solo con la empresa de al lado, estamos compitiendo con el mundo. Entonces necesitamos que esas nuevas empresas que se creen y las empresas que tenemos actualmente estén muy fuertes a nivel de certificación de calidad de software. Y en este mismo punto una necesidad que se ve es el apoyo a los clústeres de software que hay constituidos en el país y que empiezan a aglutinar todas las empresas, tanto micro como pequeñas, que son la mayoría de las industrias de software, que las empiecen a aglutinar y a potencializar. Y ahí, señor presidente, nosotros como Manizales tenemos un proyecto muy importante que es de 17 mil millones de pesos. Y el señor ministro, es un proyecto que estamos trabajando con el Babson College, con la Fundación Looker, Alianza Suma, que son todas las universidades, la Cámara de Comercio, Parquesoft y la Incubadora. Y necesitamos y le pedimos ser la primera prueba piloto. Eso es un proyecto para todas las empresas de alto impacto. Y queremos solicitarle que seamos la primera prueba piloto para que dentro del ministerio pueda unar recursos y trabajar de manera conjunta con un proyecto que es una apuesta de ciudad y que lo podamos trabajar de manera conjunta. Dentro de la mesa también detectamos una necesidad particular y es una necesidad de que la triada Universidad-Empresa-Estado se integre para generar procesos de investigación, desarrollo e innovación para fomentar la incorporación de las TICs en el sector público. Y además de eso, en el tema del gobierno electrónico, señor presidente, evidenciamos que por un lado sabemos que ocupamos el primer puesto en el renglón de gobierno en línea y eso obviamente nos llena de orgullo, pero también todos los participantes de la mesa identificaron dos necesidades específicas. Y uno es que se hace necesario fortalecer el acompañamiento a nivel territorial del modelo de gobierno en línea y también está la necesidad de promover la innovación social a través de la misma estrategia de gobierno en línea. Así que Manizales se pone a la disposición, sabemos que tenemos un muy buen aliado en este momento, si este acuerdo se está haciendo aquí sabemos que tenemos todas las garantías y ponemos toda a disposición para trabajar en conjunto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a estas inquietudes expuestas por la relatora se suma también la de Julián Vaquero desde Medellín que se comunica con nosotros a través de Tuitcam. Buenos días, señor presidente y ministro de TICS, soy Julián Vaquero, soy animador, trabajo en Medellín. Aprovecho para decirles que he notado que en Colombia hay mucho talento en la industria de contenidos, pero muchos jóvenes no tienen oportunidades laborales. ¿Qué hace el ministerio o el gobierno para crear trabajo para nosotros los que estamos en este negocio de los contenidos digitales? Bien, muchísimas gracias a Julián por comunicarse con nosotros en este acuerdo para la prosperidad. Las respuestas de la tercera mesa de trabajo las tiene Santiago Amador, director de apropiación de TICS del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, señor presidente. Bueno, voy a dar entonces un poco los compromisos a los que llegamos en esta mesa. Importantísimo, en el tema de talento humano, como decía la relatora, surgió por parte de todos los actores de la industria la necesidad de formación de talento humano. Para eso tenemos cuatro temas específicos. El primero, un plan de choque de la mano del SENA y en convenio con empresas de tecnología internacionales, como Google, en el caso de Android, con Mac, con Apple, en el caso de iOS 5, con Microsoft, con RIMES, es decir, con la mayor cantidad posible de desarrolladores de aplicaciones para que en el país se forme talento específico en la generación de aplicaciones que hoy demanda el mercado. Queremos ver a los colombianos de todo el país desarrollando aplicaciones de última tecnología para que no quedarnos por fuera de los mercados y de las plataformas de venta de aplicaciones. Lo segundo, un tema muy importante. El sistema educativo colombiano es rígido. Un segundo, un segundo. ¿Cómo hacemos para que el proceso de mejorar el talento sea realmente pertinente? ¿Cómo se pueden conectar, digamos, las empresas con quien, el SENA, por ejemplo, o las universidades, para que la oferta sea realmente pertinente y que sea lo que necesitan las empresas? Exacto. Hay dos temas. El Ministerio TIC, bajo dos estrategias, trabaja esto. La primera es, nosotros, a través de la iniciativa FITI, Fortalecimiento de la Industria TI, hacemos precisamente eso. Hacemos los convenios internacionales con las empresas desarrolladoras, digamos, de los lenguajes de programación para el desarrollo de las aplicaciones y asesoramos en el país a las empresas desarrolladoras para decirles específicamente en qué se está demandando. Incluso la estrategia FITI propone unos careos, digamos, entre desarrolladores y, por ejemplo, las MIPIMES para establecer qué específicamente se demanda en el país en términos de aplicaciones. Bueno, entonces, sigo, paso al segundo punto. Decía un poco que el sistema educativo en Colombia es algo rígido y no se adapta rápidamente a los cambios de la tecnología, sobre todo aquellos programas de formación en tecnologías de la información y las comunicaciones. Siempre vamos un poco con este mensaje y es que las cinco profesiones más demandadas hoy en día no existían hace cinco años y, sin embargo, el sistema educativo nacional se adapta de manera, digamos, muy lenta a los cambios tecnológicos. Por eso, vamos a contratar en los próximos meses una consultoría que nos permita, digamos, rediseñar un poco el sistema educativo para hacerlo más flexible y que, digamos, si salen nuevas necesidades del mercado, nuevas demandas del nuevo lenguaje de programación, el sistema educativo se adapte específicamente y no sea tardío en su reacción. Es triste que se hayan generado 180 empleos en este momento en Manizales y no haya cómo cubrirlos si queremos evitar que eso suceda. O sea que estos créditos condonables del ICTEX están específicamente direccionados para eso. Bueno, ahora paso al tema de emprendimiento. Ese era el tema de formación. Ahora el tema de emprendimiento. Tenemos una iniciativa muy importante que es un acelerador de empresas. Hoy en día, las empresas pequeñas tienen muchas dificultades para crecer y para encontrar inversionistas que apoyen sus desarrollos. Entonces, vamos a hacer una convocatoria para 15 mil empresas y trabajar con ellas de la mano en su fortalecimiento, en su capacitación, en conectarlas con inversionistas internacionales para, al cabo de tres años, contar con por lo menos 150 casos de éxito que uno, nos ubicarían en la región como un país muy importante en el desarrollo de software y aplicaciones y dos, posicionarían a la industria colombiana como uno de los reglones, digamos, rentables en el país. Otro tema muy importante. Nos preguntaban en la mesa hacia dónde coger, es decir, cómo especializar específicamente esta industria. Y es una cosa a la que podemos responder con un compromiso muy puntual y es una consultoría también para diseñar la visión estratégica país del sector. Poderle decir a cada clúster o a cada región en qué debe especializarse, en qué sector es competitivo por las características especiales, ayudarles o ayudar a hacer un plan de mercadeo país, de mercadeo estratégico de esas aplicaciones y de ese software en temas específicos. Y además, la generación de un modelo de certificación de calidad en Colombia tiene déficits importantes en términos de calidad de software o de certificación de calidad de software y queremos entonces promover el modelo de certificación, promover, digamos, y fomentar la certificación de calidad de software en el país. En el tema de investigación, desarrollo e innovación, un tema muy importante. Nuestro compromiso aquí son dos. Uno, la conformación de un sistema de I más D más I en TIC que se hace totalmente necesario, que dé nuevas ideas y ponga la investigación al servicio de determinar específicamente en qué se debe especializar el sector y sobre todo, cómo el sector público puede adaptar las nuevas tecnologías. Para eso, señor presidente, vamos a consolidar cinco nodos de innovación en todo el país, con más de 5 mil millones de pesos cada uno, especialmente en estos temas. El primero, ciberseguridad, un tema muy importante en el que necesitamos que la academia, el sector privado y el sector público se pongan de acuerdo. Otro tema, la injusticia, es decir, un nodo de innovación en justicia electrónica. Otro nodo de innovación en arquitectura TI para el sector público, todo el diseño de sistemas de información del sector público. Y otro nodo de innovación de trámites y servicios al ciudadano. Señor presidente, es un tema que nos preocupa mucho, la innovación en los trámites y servicios que se le pueden prestar al ciudadano. Bueno, este tema de IMASDMASI lo estamos haciendo en coordinación con la Escuela de Gobierno Electrónico de la ONU, con la Academia de Gobierno Electrónico de la ONU, y vamos bastante bien, esperamos consolidar los nodos este año, digamos en el primer semestre de este año. En el tema de gobierno en línea, otro tema muy importante, señor presidente, en el Ministerio TIC, el gobierno en línea para nosotros es una obsesión, sabemos que de él depende el buen gobierno, de él depende la transparencia, y aunque sabemos que vamos muy bien, digamos diseñamos un nuevo modelo que vamos a implementar desde este año, para llegar de manera más cercana a las regiones. En lo nacional estamos muy bien, sentimos que en lo regional nos falta aún, digamos sobre todo en la fase de transaccionalidad. Y para fortalecer la participación electrónica, a través de medios electrónicos, este año vamos a desarrollar un proyecto muy importante con el Congreso de la República, que le permitirá a cualquier colombiano seguir los debates en línea, es decir, hacer seguimiento y participar en el proceso legislativo, primero, además ver los debates en tiempo real, y tercero, poder interactuar con los legisladores. Esos a grandes rasgos son entonces los compromisos del gobierno, señor presidente. Muchísimas gracias. Le damos la palabra entonces a la señora viceministra con la participación en las redes sociales. A ver, yo quisiera, yo quisiera dar una opinión ahí, y una pregunta más que una opinión. Usted decía que hasta ahora van a contratar una consultoría, para, porque usted también decía, el sistema educativo es muy lento en adaptarse a las nuevas necesidades. Aquí estaba la ministra de Educación, ¿dónde está? Porque ahora le dicen que se acerque un momentico, porque yo quiero ver dónde está la falla, por qué la demora en esa adaptación. Bueno, aquí está el rector de la Universidad de Caldas. Estaba. Se fue, bueno. ¿Cómo hacemos? Porque me parece que a estas alturas, 2012, cuando ya la tecnología, sabemos para dónde íbamos hace rato, que hasta ahora se esté contratando una consultoría para eso, y que lo esté contratando el Ministerio de las TIC y no el Ministerio de Educación. Ministra, es que estábamos hablando sobre la lentitud del sistema educativo de adaptarse al avance tecnológico y la falta de oferta de mano de obra y de talento pertinente para una industria que está creciendo, tal vez la industria que más rápido está creciendo. Entonces, ahí vemos un cuello de botella clarísimo. ¿Dónde se origina ese cuello de botella? ¿Y cómo hacemos para solucionarlo lo más rápido posible? Me imagino que a través de capacitación técnica y tecnológica, SENA, etc., puede ser un vehículo más rápido, pero las propias universidades que tienen algún impedimento, algún obstáculo para adaptarse ellas rápidamente a esa nueva realidad. Presidente, en cada una de las regiones existen las mesas sectoriales de empleo, donde se reúne el SENA, las instituciones de educación superior, y se genera ahí una… y el sector productivo, por supuesto, y ahí se identifica dónde están las necesidades en materia de formación y dónde están los profesionales que están saliendo con las competencias que requiere el sector productivo. Entonces, es un espacio muy, muy importante para que se puedan encontrar la oferta con la demanda, eso por un lado. Lo segundo, el sector educativo y particularmente nuestras universidades también tienen unos espacios desde lo regional que promueve el Ministerio de Educación Nacional como encuentro en los consejos regionales de competitividad, para identificar cuál es la pertinencia y las necesidades en materia de formación. Entiendo que acababan, ahora acababan de decir que hay una respuesta muy lenta por parte del sector educativo para formar el recurso humano que se requiere. Pues bien, una vez que toma la institución de educación superior la decisión de ofrecer un programa que consulte las necesidades de una región, en seis meses se les otorga el registro calificado. Y hay unos espacios que el Ministerio ha venido promoviendo, que son los CERES, que ese es un mecanismo para llevar educación superior de muy buena calidad a las regiones, donde confluye el sector productivo, la entidad territorial y la institución que ofrece formación y capacitación. Y ahí se juntan entonces las necesidades con pertinencia, información con la educación. Presidente, si me permite. Efectivamente, el problema además de talento no es un problema colombiano, es un problema mundial. Y como es un problema mundial, se convierte en una gran oportunidad que tenemos. Si nosotros logramos montar un modelo educativo para las TIC eficiente, vamos a ganarle a los otros países en este tema. ¿Y por qué no hacemos que ese sea el gran acuerdo, uno de los grandes acuerdos de este acuerdo? Ese. Y démosle todos los recursos que sean necesarios y a la mayor brevedad posible, entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de las TICs y cualquier otra entidad con el sector privado. Reúnanse, desarrollen ese proyecto y lo ponemos en práctica lo más pronto posible. Que ese sea un acuerdo, Miguel. Perfecto, presidente. Que sea un acuerdo. Presidente, y es más, para complementarlo, presidente, ese acuerdo, mientras hacemos ese montaje de un nuevo modelo, mientras diseñamos ese nuevo modelo, vamos a hacer un plan de choque. Y un plan de choque que estamos cerrando con las grandes compañías internacionales, con Google, con Facebook, con Apple, con Adobe, con todas ellas estamos cerrando acuerdos para rápidamente capacitar esa mano de obra este año que está demandando no solo Colombia, sino el mundo. Bien, muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias.